Sí, sí, sí. Según yo, termino tres minutos antes de que empiece el stream. Oye, pero ¿por qué? Pero, 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 hermano, ¿por qué me troleas la línea? What the fuck? What the fuck? No, es a las cinco. Ya está el evento de Nintendo, ya está para que lo veamos. Hermano, vete al carajo, peneta. Me afecta el, me afecta el leveleo de habilidades. What the fuck, hermano, vete. Y luego se pone a bailar. Ya, vete abajo, ya vete abajo. Ahorita sale mejor en MVP, ¿no? Bueno, menos acá se están haciendo su línea bien, ¿eh? No tengo nada que comer. En la imagen dice 6 PMT, pero es una hora antes. Ellos van adelantados por una hora, por lo que sé. Correle, mi hijo. Bien. Francesco, virgolo. O sea, ¿creen que hablen de Pokémon Legends? Ojalá. Tiene chido. Mató a la jungla. Principalmente hablarán de juegos que salen en invierno. Pues sí, dicen que van a hablar de los próximos. Y uno de esos va a ser Zelda Breath of the Wild. Oh, sí. El 2. Vamos a tener el nombre. Pero, ¿por qué todos vienen aquí a comerme la línea? Váense al demonio. Bueno, mamás. Es que dicen que hasta el nombre es spoiler, güey. Por eso andan muy herméticos con eso. Oye, esta es la última oportunidad. Dice, hasta sales un año después. Ahora, esta gente aquí metiéndose en nuestra línea. What the fuck? Con estos hardcores. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bien hardcores aquí en el centro. En el centro. Un año, un año. ¿Cómo es que un año? Estaba en half. Ah, ya. Necesito meter puntos. Necesito meter puntos. Bueno, tengo que ir acá. Porque si no, me los funen. Doble. Vámonos. ¡Metan puntos! ¿Por qué no viene mi compita? Si viene mi compita, meto más rápido. Estoy muy bajo de nivel, eh. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Usted qué pretende? What the fuck? ¿Tiene Scorch Shield o qué? What the fuck, you? What the fuck, you? What the fuck, you? Miss de 120. A la bestia, wey. Vámonos, 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 vámonos. Disculpen que no estoy leyendo comentarios, pero estando un poquito concentrado con esta partida. Deme chance, deme chance, deme chance. Dicen, estaba en half. Es que sale un... Pues, ¿crees? No sé. ¿Qué comentarios? Es que da la sensación de que no pongo atención a los comentarios. Pero es que este juego es muy intenso. Se los digo yo. Voy a ponerlo acá. Tengo ulti, tendríamos que hacernos Dreadno ya. Ya soy nivel 10 al nivel... Al minuto este. Entonces. Muertísimos, hermanos. Muertísimos. Bueno, hacemos Dreadno. Vamos a hacernos Dreadno. Vamos a hacernos Dreadno. Vamos a hacernos Dreadno. Esta vez no la pierdo. Solamente hay que cuidar Zapdos. Sí, tenemos ventajas importantes. Mira, arriba lo están haciendo muy bien. Me alegra. Buena. Hagamos Ungla de aquí. Nivel 2 este vato, ¿eh? ¡Hala, bestia! No, pues sí vinieron todos. A tirarme sus ultis. No, el pedo es que me dan mucho tiempo de espera, güey. Nadie como comentaba... Oh, perdón. Disculpa. Disculpa por querer decir... Estoy fallando en el airchat. Lo hacemos por ti. ¿Cómo que lo hacen por mí? Para que te... Concentres. Ah, mira. Qué amable. Che Pikachu, güey. ¿Qué piensa Pikachu? ¿Que de verdad va a poder contra nosotros? Este imbécil. Vamos, 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 vamos. Sigue así. Buena. Metan puntos, metan puntos, metan puntos. Buena. Buena, po, güeyón. Buena, arda, güey. La ganamos. Si no... Si no nos apendejamos y hacemos Zapdos... La ganamos. Se fueron apenas. Iiiiii... Iiiiii... Muertísimos todos. No se hagan Zapdos, no se hagan Zapdos, por favor. No se hagan Zapdos, no se hagan Zapdos. Déjenme en paz. ¿Ves cómo me hacen el Focus? Bien perros. Vayan, 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 vayan. Estos vatos se quieren hacer Zapdos. Zapdos, se van a hacer Zapdos, chicos. Se van a hacer Zapdos. Se van a hacer Zapdos. Se van a hacer Zapdos. Vamos, Lucario. Tú eres un buen Lucario. Ah, ya, Lucario se lo hace. Se hace Lucario el Zapdos. Qué bararo. Aunque puede llegar y se lo roba el... Uf, bueno. Cientos, vámonos. Corran, corran. Corran. Ay, no llego. Corre. Ya estoy, ya. Metan puntos todos los que puedan. Hemos ganado. ¿Por qué no es la lanzadora? ¿Cuál lanzadora? Pues... No sé. Para llegar más rápido. Pues a veces me fallan cositas. También. Ah, la bestia. Pero bueno, ya ganamos. Uh. Y justo a tiempo. A tres minutos. Ah, me llevo el MVP. Porque, pues... Pues es que me llevo el MVP, hermanitos. Let's go. Estas sí son partidas. Ojo, me quitaron el MVP, güey. Por un punto. Por un punto me quitaron el MVP. Ah, no. ¿Por una muerte? ¿O por qué? Hice cuatro asistencias. Él hizo 13-13. No sé. No. Deje la palabra. Vámonos ya. Vámonos ya. Todo bueno. Buena partida. GG. Buenos GG. Ah, vámonos. Deme chance. Si checo algo. Todo bien. Si es que puedo chocarlo. O no. No. No puedo. Muy bien. Vamos a verlo. Nintendo Darekuto. Ponte Nintendo Darekuto. Ponte Nintendo Darekuto. Uh, dos minutos. En fin. Cochitas. Lo sé. ¿Por qué no se las usaba para llegar rápido? Pues es que se me van algunas cositas. Lo comento. Voy a ponerlo. 1080p. Papi. Papi. Opciones. 1080p. Porque. Esos 30 megas que se noten. En fin. Cositas. Hola, sabros. Somos de mi corazón. Precioso. ¿Cómo están? Yo soy Mendoza. Sabros. Bienvenidos a el. Ay, chintrolas. La cámara. La cámara. Pues tengo que hacer de nuevo la intro. Listo. Ya estamos. Ahora sí. Eh, YouTube. Vamos a esto. Vamos a esto. Y let's go. Let's go, boys. O me corté el cabello. Lo malo de cortarme el cabello es que se queda como medio raro. Pero en fin. Hola, sabrosos. Me gusta mi corazón. Precioso. ¿Cómo están? Yo soy Mendoza. Y bienvenidos a Nintendo Direct. Agosto. No. Septiembre. Septiembre. Estamos en septiembre. No se me olviden las cosas. En fin. Vamos a estar reaccionando. Y ya. No hay mucho que decir. Dice. No lo vayas a estar viendo desfasadísimo. Probablemente. Si lo ven conmigo. Vamos a estar bien. Si lo ven. Desfasado. Pues no es un problema. En verdad. Créame. Eso pasa muy seguido. Una forma de no verlo desfasado. Es que uno lo transmite en Discord. Mientras hace al stream. Y así lo vemos todos desde Discord. Pero. No hay recursos. En fin. Pues ya faltan 30 segundos. No tengo más que comentar. Solamente. Checar que el tema del volumen esté bien. Está bajito. Yo creo. Lo tengo que poner acá. Para que no estorbe. Estamos viendo la versión de Nintendo España. Vamos a estar viendo las dos. La versión japonesa. Y la versión. España. Pero pues esta. Porque antes había diferencias. Entre la versión de España. Y la versión de. Norteamérica. Hola águila crema. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el raizote. Se te quiere un montón. Ya por eso puse el emote de. De águila crema. Peggy 18. Peggy 18. A ver. Sí. Ya se vemos. Cobicho. Si se escucha algo alto. Avísenme. Nintendo Directo. Ojo. Ojo. Empezamos con el Kirby. Empezamos con Smash. Bayonetta. ¿Qué puede ser? Ojo. Ay. Águila crema. Muchas gracias por tus 5.000. Está querido un montón. Monster Hunter. Monster Hunter. Pero. De seguro va a ser el. 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 Monster Hunter Rise. Nuevo DLC. O contenido. Ojo. Ojo. Yuko. ¿Cómo estás? Arroz. Ya que salga la versión de PC. Uy. Ese. Se ve bien Bloodborne esta wea. Se ve bien Bloodborne. Recuerden si se están viendo. Oh. Oh. Sun Break. Ojo. Sun Break. Está bien. Verano. Ojito. Esto. Esto se ve bien. Castlevania. Castlevania. Bloodborne. ¿Qué más quieren en la vida? Bloodborne para Nintendo Switch. Expansión gigante. Ya estamos de vuelta. Perdón. ¿Qué pasó? Fiesta. Fiesta. Ok. Es el Mario Party. El 100. Mario Party Superstars. Pero es que solo son 5 tableros. Son muy pocos. Antes los Mario Party. Los primeros. Oh. Ese está bonito. Qué bonito. Ah. Mira qué bonito. O sea. Tiene un escenario más que el otro. Oh. Oh. Horrorland. Me recuerda a uno de... De Wii. Será que igual? Yo amo los Mario Party. Amo los Mario Party. Díganle al Yuki. Amar un MP. Sí. El monte de minijuegos dispone de 7 recorridos distantes. Distinto. Oh. Soy el único. Eh. No. Mira qué bonito. Solo sé que va a haber un Kirby. Oh. Las reservas ya están disponibles. Sale este año. ¿Qué fue el del stream del Saurio? Ojo. Será el... El... El juego de 3DS. No, güey. Esta cosa es otra cosa. Ya volvió. Ya volvió. Ya volvió. Hola. Momento. Se me fue un también. Sí, se les fue un ratito. Pero ya. Ya volvimos. Nah. Nah. Te creo. Lucen muy... Fire Emblem, eh. Ah, no. Voice... Voice of Cards. Uh. Uh. Esto... Esto me gusta. Esto me está gustando. Ah. Ahí me veo mejor. Es que tengo que verme así, pero... Es que me duele el bracito. Es que tengo que verme así, pero... Es que me duele el bracito. Está muy bonito el arte, eh. A mí me gustan mucho los juegos de gatos. No sé si probarlo, la verdad. No sé si probarlo, la verdad. No sé si veo. El disco Elysium, güey. Juegardo. Juegardo narrativo. Esto tengo que jugarlo. Y es la final cut. Y se ve muy bien. Disco Elysium, si no conocen Disco Elysium y les gustan los juegos narrativos O que tengan un guion Este ganó el Games Award a mejor guion, si mal no recuerdo O mejor historia narrativa Y también las ramificaciones que tiene la historia No manches, es una locura 12 de octubre, ala wey, ala Que bueno, hay versión física, si Oh What? Más de Awe? No, A-O-A No, A-O-C A-O-C, es A-O-C A-O-E es el Age of Empires Supongo que van a ser personajes Un recordatorio para decirle a Jira que no se lo ha terminado Ah mira, está en Español España, que sabe El Clan Jiga, ojo, los Jutsus ¿Desde cuándo el Clan Jiga, es tan relevante? Zelduti ¿Quién se viene? O-O, ¿de qué es esto? Pasa en Expansión Y ya, pero, ¿de qué? Quiero el siguiente juego, ya lo sabemos Todos queremos hacer esto Ah, es esto, ¿no? Esto ya lo habían anunciado Sí, esto ya lo habían anunciado Que iban a ser los dos A Prunia y el otro Latido Ancestral Ah, estamos viendo el primero ¿Chocobo? ¿Chocobo? ¿Chocobo GP? ¿Este no es un remaster? ¿Chocobo GP? ¿Este no es un remaster? Güey, fan de Mario Kart Fan, fan de Mario Bueno, de Final Fantasy Pues Pues me tienen Ahí agarrado De las teneras Oh, magicitas Pyro ¡Oh, aero! Lo Los spells Oh, hay Pyro Y Pyro Plus, ¿eh? Oh Es esta, güey Aunque ve como se Se le caen los frames, ¿eh? Esto me recuerda mucho Al Sonic All-Stars Transformers No, no Al Super Sonic Racing Que tienen habilidades especiales Cada uno Mira manera local y en línea Ok ¿Qué? ¿64? ¿64? ¡Yiii! ¡Smaaash! Último combate, 5 de octubre Ya tenemos fecha ¡Ay, la huelpi, güey! Entonces, ahí tenemos Smash Bros. Ultimate Direct Amiibos Metroid Shinigami Tensei Shinigami No, no Esto no es Shinigami What the fuck is that? What the fuck is this? The Last of Us Versión de niños Oh, shit No, güey Kirby Oh, Kirby Ya se sabía que era Kirby Kirby Discovery Se llama Hola, petito ¿Cómo estás? Ojito Me recuerda mucho Al inicio de Crash Esa perspectiva What? Como si fueran Mario 64 Oh 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 Es un sandbox de Kirby No me la contes Sí, está en mi partida de Blasto Y sí, la ve Se la ve Oye, qué bonito ¿Va a 30? ¿Se ve que va a 30 el juego? Mira, qué bonito Está bien chulo Me recuerda un poquito a Mario Odyssey Mira, Kirby estaba mojado Pero no tiene poderes Menos Guadal Ah, sí hay poderes Ojo Ok, regresan poderes icónicos Ah, está bien chido Ese poder es da muy chido Güey Oh, los jefes Ojito a los jefes Kirby y la tierra olvidada Primavera Es muy cercano ¿No creen? ¿Primavera? Podría ser el día de mi cumpleaños Yo no digo más No, no Se ve chido Mario Quiero como Mario dice así Por áreas 3D Oh, qué bonito Una civilización antigua Se encuentra Mario Esperamos O sea, no es seguro Pueden retrasarlo Este Kirby se ve guapísimo Ojo Cambiamos de tercio Tercio Será de los icónicos Animal Crossing Yo no sé Pero yo había Yo había hecho retuit A alguien que apostó 500 dólares Bueno, 500 euros Porque nos mostró Su cuenta de Paypal Y decía El que le dé retuit Bueno, si le dan retuit Bueno, si sale algo nuevo Más detalles sobre el nuevo contenido Se meten en octubre Ah, hay Animal Crossing Direct Entonces yo tal vez No gane 500 euros Ahorita les cuento ese chisme Ah, no, sí Sí, ya Se viene Se viene Es que un chico en Twitter Compartió Una publicación Sobre de que Pagaré 500 euros Al que le dé retuit Si hay algo sobre un Animal Crossing O sobre la siguiente expansión De Animal Crossing Y mira Tal vez sí Ya les contaré Si sí o no Digo del tercio Me sorprende que hable del tercio Es icónico Ok Dos juegos Una actualización Y mucha diversión What the fuck Jira Jira, mira Mario Mario Supergirl Kirbo con dos en el La golf, la golf Qué ganas Qué ganas ¡Mira, Ninji! No, man Ninji es god No, man Ninji es god No recorridos Estas ediciones Ah, es gratis Genial ¿Qué es esto? ¿Un Mickey? ¿Estás invitado a vivir en un mundo magico Con Mickey Mouse y docentes de personajes Jalo 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 esto, eh Es como un tomodachi live Pero de De Disney, eh Nintendo 3DS Ah, no, mira Esto es un remaster Es como un remaster De algo de 3DS Ni idea Ah, la The Knights of the Old Republic What ¿En serio trajeron en Knights of the Old Republic? Importátil ¿Es que esto era de PC? ¿Esto era de PC? Uh Sky Remake O Remaster Alan Wake Alan Wake No Dying Light Ah, versión de De nube Mira, si yo no puedo jugarlo ¿Eh? Interesante De Tecla Una versión demo Uh Jalo 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 Ver la versión demo, eh Es el Es el de Octopath Traveler, ¿no? El Triangle Strategy Esto Para los fans de Final Fantasy Tactics Es God O sea, si el demo Ya está Es mucha información Y me gustó mucho el demo Está muy bueno Los de Octopath Traveler Pero es que 80 horas Me da miedo Mira, hay versión demo Pero ya había versión demo Nada más que nunca lo probé Mejoras de interfaz Ok Ok, control de cámara Que bueno Ese es muy bueno Para no perderte nada Ok 4 de marzo Está bonita, eh Seis dados inspirados Poster a doble cara Ojo Metroid Dread Por favor Metroid Collections Metroid Frame Collection Háganlo, realidad Del arrollador Ojo 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 El Variasuit Esa es el Es una especie De Variasuit Pues no hay Mucha diferencia, eh De lo que hemos visto De lo que hemos visto Puede ser una pequeña oportunidad Para escapar Solo no dejar tu guardia No Ojo El épico El super jump Ah, cry Del super Metroid Ojo Ataque triple Los chouzo Hay Hay de diferentes colores, eh Metroid Dread Mira, está bien Está bien Pero, ah Ojo Se viene presentación ZDR ¿Oje objetivos? Confirmar si el parásito El parásito Todavía existe Y descubrir Por qué Los robots de investigación En busca de ello Han misteriosamente Seguido Cernos Se viene Va a 60 Creo, eh Ferenia Uf El parry El parry lo es todo Ahí están los chouzo Incluyendo la evidencia Que el chouzo Puede haber Una vez Se llamó El planeta Su casa Visita El sitio oficial Para leer El reporte Metroid Dread VIII Para un account Detailado De los terrenos Y las formas de vida Que podrás encontrar En Metroid Dread Está bien Seguire De ver Los reportes de Metroid Dread Ahí también Bueno Quieres prepararte Para los peligros Que están adelante 8 8 de octubre Que tal este juego Si lo quieres Quieres Si te lo compraría ¿Qué tal? Seguire Nintendo Switch Online ¿Será? ¿Se viene el Nintendo 64? ¿Se viene el Nintendo 64? ¿Para? ¿Qué pedo es el 4? ¿Qué? ¿Es el 4M? No Es el Metroid Dread No Mames Yo lo dije Yo lo dije Oh ¿El GoldenEye? ¿No ese era GoldenEye? Oh No me acuerdo ¿Cuál era? Oh Mario Cario 64 Madre mía Mario Tenis Star Fox No Ya eres feliz Jugadores hasta 3 Jugadores más ¿Meta? ¿La Sega? ¿La Sega? ¿Para hay aumento de precio? ¿Qué es lo que pasa? Si, es extra No se El día del lanzamiento No, ese no lo conocía Aria, el Mega Drive Gunster Heroes, Restart Street of Rage, uh, Street of Rage Shinobi Yo creo que el tema Eso va a 60 Pokémon Snap No mames I need it 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 Eso, eso Eso No mames 50 dollars New plan Nintendo Switch Online Plus Zika Pack Please watch Headline Please watch Headline There's plenty to play In these collections El de Castle Denny Shadowrun Trilogy Cyberpunk meets fantasy In this three game collection Of cult classic RPGs El control está Perro bonito En el futuro donde la magia se ha reawakened y las creatures fantasías han vuelto a la vez No jugaba a los emuladores porque me gustaría jugarlos con control de 64 Y el grupo de combate 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 de trilogy de Shadowrun With deathly beautiful graphics and hauntingly epic music The rewind, quick save and button mapping features will also ramp up your fight against evil Area of sorrow Uh, el gallery La cosa es como es esto, no entiendo si es bueno o en el Es un poquito aprovecharnos Pero pues ya saben, Nintendo es así Se han agarrado la nostalgia ¿Qué es esto? The classic Super NES game, ActRacer, returns on Nintendo Switch ActRacer, oye, que bonito se ve, eh Y aparte la rola Uy Pues bueno, ya no nos van a mostrar Smash ahorita ¿Qué puede ser lo último que nos pueden mostrar? ¿Esplato? Mira, si me sacan el Lost Story No manches, cállate los ojos Lost Story, Lost Story Si me ponen en Lost Story Es un juego que adoré mucho y de este modelo Wii No, el soundtrack está precioso Mira, ese juego que yo creo que le gusta a Tello porque a él le gusta nuestro World Defense Pura música de Square Enix No manches, Deltarune No te pases Es gratuito, lo peor es que esta cosa es gratuita, güey Capítulo 2 Sí, ya me lo imaginaba, me lo imaginaba No tiene poco que salió Qué ganas tengo de darle al Deltarune, pero es que no he jugado el primero Pero todavía no lo ponen en español, eh Esa es falta, eh Capítulo 1 y capítulo 2 Ojo ¿Shimigamo? Tal vez no pase eso de que sea Shimigami Tensei el DLC Hot Wheels Super fucking in, eh Super fucking in en este juego Survive in Aftermath Me voy a clase Adiós, Gira Me vas a perder el Zelda Me vas a perder el Zelda Link 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 Wind Waker, perdón Arcade Archips Room Factory ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Unos cuantos anuncios más ¿Quién viene? Yyyy Este Shigeru Ya valió máquinas Ya valió Ya valió Sabes Ya valió Ahora que vas Ahora que vas a ser Miyamoto ¿La película? ¿Trailer? ¿Se viene trailer? ¿Se viene trailer? Oh, fue che de estreno No, ma, hasta 2022 Está bien, está bien Yo creo que ya murió Covichu a esa hora. Se viene y sin que no se crece. No, Sakura ya. Ya fue. ¿Mario por qué es pato? ¿No va a ser Charles Martinet? Bueno, Ann Taylor y yo, sí. Sí. Ella sí. Es Charles Dyson. Jack Black como Bowser. Veo futuro. Veo futuro. Veo futuro con Jack. El Kiga Michael Key Esto va a estar raro Seth Rogen, Donkey Kong Seth Rogen, ahí va a gustar mucho Seth Rogen Por supuesto, Charles Martinet ¿Pero a quién será? ¿Un narrador o algo así? Ojo, sorpresa, Charles Martinet Cranky Kong, Spike, Kamik Ok ¡Illumination! 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 Esto no está trabajando nada más que esto Vamos a estar cuidando de su bebé ¡Illumination! ¡Illumination! Ojo ¡Splatoon! A ver, por favor, que sea más bonito que la anterior Porque ya se lo mostraron Mira, el mapa se ve chido, eh Me gusta Uh, el cangrejito, playero Oh, what? ¿Es un droide? Wtf Wtf La historia La historia La historia Ojo, ahora ya son peludos Estoy aquí para ver Hola, Mr. Nisolon La Nintendo Directo Ah, eres Nisolon ahora, eh Ojo ¿Qué está pasando? Son peludos Son peludos ¿Qué? Maricali Ahora, ¿cuál será el problema? Las waifus Las primeras waifus Miren que perla y marina, eh Maricali Ojo Esa nave espacial Splatoon Sun Historia Obviamente, Splatoon tiene historia El 2, sobre todo El regreso de los mamiferoides ¿Qué? ¿Qué? Este vato Su performance Ok A ver A ver A ver A ver A ver Tintelia Ir a 60 No sabía que eso fueron Si se ve muchísimo mejor que el primer tráiler que nos mostraron de Zalatona Uy, hace cabello Oh Las armas Va a ver A ver Tengo recuerdos de que son peces, pues son calamares, el regreso de las mamíferoides Está muy bueno Splatoon, me encanta Splatoon Bueno, si quiero el 2 Ah, tenía que hacer estas performances Por favor, esperen a todos Nos vemos ¿Qué se viene? Zelda ¿Y cómo fue? Está previsto para el año que viene ¿Qué será? ¿Bayoneta? ¿Zelda? No, no he not used the advanced wars Bayoneta, bayoneta, let's go, let's go Bayonetita Bueno, no luce muy bayoneta ¿O sí? Tal vez Bueno, sí Sí, yo creo que sí es bayoneta Ute Vaya guerra, vaya guerra Vaya guerra No creo que sea Astral Chain 2 Se ve muy bayonetismo Muy bayonetista, eh Es de, es de Platinum Es de, es de Platinum Eso sí estoy muy seguro, es de Platinum Bayoneta P, ¿de qué? De Platinum Games Es de Platinum ¡Es Astral Chain! No, la conté No, es bayoneta Ya decía, llegó Tienen que jugar con nuestros sentimientos así ¡Uh! ¡Mira la verdad! ¡Oh! ¡Qué hermoso estilazo! Está guapísima Bayoneta Pelicorto Nada Pelilargo ¡Oh! ¡Es gameplay! What? Oye, lo hice muy bonito Pelilarga Pelilarga, pelilarga es lo mejor Te dije Me dijo Ojo Uff Ya, pelea de Kaijus, wey Uh, no, man Si es muy Kaiju esto No, y escúchate la banda sonora, no, man Menos carne, pero más combos Eso es todo, a mí me gusta Yo feliz de este diseño de bayonetismo Oh, eso es una araña 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 Alacrán Oh ¡No! Fecha, 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 fecha. Ok, hay más, más gameplay, más gameplay. Va, va, va. Es que Platinum sabe hacer las cosas súper épicas, güey, al estilo de Kratos. ¡Bye, fecha! ¡No! Sí. Ah, bueno, 2022. ¿Ojo? Se ve re épico Hermano Su hermano No sabía En serio ya es todo Anseamos el juego en dos años No manches Casi cuatro años Lleva de desarrollo No el siguiente año se viene Cerdo El siguiente año se viene Cerdo Tenemos Kirby Tenemos Bayonetta Y probablemente el nuevo Zelda Y película Estuvo muy bueno Y aparte vimos el ¿Qué me pareció? Muy buenas sorpresas Menos carne, más combo Dice saber re épico Extraño Ajaxuman con DMC No hay nada de Advance Wars No, no hay nada de Advance Wars Que les dije Está medio hecho con las nalgas Vamos a ver Nintendo Japón Rápido Y nos vamos Nintendo Japón No me deja Momento Vaya Vaya A ver ¿Qué cosas nuevas hay esto? Vale, ya saquen el Nintendo Directo Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó el japonés Ya se terminó Ya se terminó el japonés Ya se terminó Póngale el japonés Hace tres meses Ya póngale el de Japón Póngale el de Japón Japón Quiero ver la de Japón La de Japones luego son muy variados Pero hey, tenemos Confirmado Nintendo Direct De parte de Smash Bros, el último De todo, Nintendo Direct ¿Qué más? Tenemos confirmado El nuevo precio De la suscripción a Nintendo Switch Que yo no sé si Va a ser tan car O va a ser muy justificable, ya veremos Pero yo si quiero probar Ese Nintendo 64 Me interesa, Metroid Direct Se acerca pronto, o sea, no No hay muchas dudas sobre eso Y acá está la lista de las personas Para la película de Mario ¡Adiós! ¡Yahú! Bueno, vamos a ver, por favor, quiero ponerme en Nintendo Japón Póngame en Nintendo Japón Ya se terminó, ya se terminó Por favor, ya, terminó Ya listo, ahora sí Vamos a ver el de Japón A ver Ah, Monster Hunter Para el siguiente año Vamos rápido Aumentamos el Chocobo GP Let's go Ah, mira, hay más contexto Sobre el Chocobo Qué bonito los logos Coro, Coro, Genku Es lo mismo Todo lo mismo Vamos a ver si hay algo nuevo Disney La Oak A ver, aquí, ¿qué es esto? Oh, versiones físicas con las expansiones instaladas ¡Hala! Es Ocupo Está bueno eso Esos combos tan chiditos ¿Llegarán aquí? Ojalá Se ven medio feos La neta El de Zelda Sí se ven medio feo Pero bueno El de Smash Bros Ya sabemos que pronto Pronto va a morir Smash Kirby El Kirby estuvo chido Spring primavera Kirby Qué bonito se ve el Kirby Se ve precioso este Kirby Nunca me hubiera imaginado un Kirby En un mundo 3D Bueno Qué será Animal Crossing Tobutsu no Mori Ah, ni siquiera leí eso Nuevas cosas de Animal Crossing Tenemos Nintendo Direct también En Octubre Porque dice Yungatsu Ah, mira, hablan de Shin Megami Tensei Pero profundidad Oye, se ve más bonito Es como un Kirby 64 Sin el Sin el No, es que Kirby 64 No llega a ese punto De este nuevo Kirby Este sí parece como un Mario Uy, se ve muy bonito Ahora ya se ve mejor Parece que lo pulieron Es que sí estaba yendo bien feo Esta cosa Que no me quédese O sea, hasta el tema del Cop Se veía horrible Pero mira, se ve bonito Se ve bonito Me alegro Shin Megami Tensei Cinco Go También ya se ve bien En algunos En algunas semanas Metroido Duret Oye, hay cosas aquí, eh Hay cosas aquí que no se mostró En el En el otro Ah, no Estas son cosas Estas son cosas nuevas Dian Light Dian Light La versión Cloud Digo, luego hay cosas nuevas aquí Luce muy Gundam Ah, mira Esa nave era de Metroid Fusion Es Tal vez sí No sé Oye, luce bien este, eh Este sí se me antoja Ho, ho Espadón, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nintendo Switch A ver, de seguro va a parecer diferente La de Nintendo Switch Online No mames Que ocarina ¿Y en japonés? Qué bonito, eh Porque era morada Porque era morada Música del hombre morado Wey Y esto se puede jugar online Ala, qué divertido La Sega El Mega Drive Shinobi Ese no lo vengo también Ah, Puyo, Puyo Seguro que ya dieron precio En Nintendo Switch Online Sí Pero va a ser Un poquito más caro Si quieres esto Ok, día es Octubre Bueno, va a ser en Octubre, perdón Yugatsu Hito Nakano Puresu A ver Pues no hay diferencias Pero las pantallas de carga Las carátulas de japonesas A ver Megadrive Sonic 2 Shinobu Golden Axe Uf Echo de Dolphin Shinobi Shining Force Phantasy Star Ah, es Phantasy Star Sí, es cierto Ya decía yo que reconocía ese juego Ristar y Street of Rage Y ahí está el Gunstar Heroes También Y Vampire Killer Es que me van a poner el F0 Oh Dios Antonio El F0 Mira, va a estar No manches Van a poner el Banjo Y Kirby 64 Que es de mis favoritos Buenísimo Y mayores F0 X Pokémon Snap Eh Ok Ok Hijo de eso Qué horror Eso lo quiero Eso lo necesito Ya ves Te dije que va a haber cosas El control de Megadrive Está bonito Ah, esto ya lo vimos Por ahí Está bonito y todo Pero Actu Reiza Lo hizo un enso Disco Elysium También en Japón Qué bueno Juegardo Juegardo Y hay visión física Que lo mejor Ah, mira Sí lo tiene en Japón Eh Disco Elysium Disco Elysium Final Cut 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 O hizo, Kisu DMM Games Hay uno que se llama J-Bond Y ese lo tengo Bien casado De Japón A ver si llega Es como un Hyrule Warriors ¿No? Es como un Musou No un Hyrule Un Warriors Pero no es de Omega Force Puede decir que salga mejor En tema de Frame Rate Sí, dice Musou Musou Ah, está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Moradito Ahí viene con disco vinil Deraturun Deruta Deruta ¿Hay de? Sí, hay deruta Derutarun Chaputa Caputa, ¿no? No es Chaputa Chaputa Ah, pero ellos Se lo tienen en japonés Pero en español ¿Cuándo? Nunca No, pero imagínate El pedo de Tobey Fox De traducir Todo este pedo Es como los Wabens Se lo robaron Tom, 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 tom No, 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 no Hato Fatal Frame O Project Zero También Ah, mira El Just Dance Just Dance Just Dance El Dangan Ropa El Dangan Ropa, ¿no? El Dangan Ropa El Proyaku Ah, a ver ¿Cómo se llama Proyaku? Ah, ya no me acuerdo Castlevania Atsu Benzu ¿Qué tal? Castlevania X No, a ver ¿Qué más? Ah, bueno Acá es una noticia de No, es que estamos haciendo película Está bien Va a estar bien chila Es Platón Es Bayonetta Y ya es todo No hay mucho que ver Ya En fin Sabios Estuvo divertido Ahí me gustó Eh, ya son Caboja También Reyes Facebook Twitter Instagram No me despido Si antes de decirles Gracias a los sabios Se extingan Pero los sabios No, que no es Porque los sabios Ah, su madre Muchas cositas bonitas Me gustó Me gustó, me gustó Me gustó mucho No esperaba mucho No sabía qué esperar Es eso No sabía qué esperar Pero estuvo chido Adiós Los quiero muchísimo Los veo al rato En Fortnite Porque voy a estar jugando Todo Fortnite Bye bye Rawr Rawr